San Juan de XIX ¡Fofo! ¡Por fin te tendremos! Te estabas buscando por todas partes Segura Estaba cachando el aire, un celular Estaba esperando... Mirá el celular, mirá el celular Me había recibido todo el rato Pero recién estaba cachando... Tiene el nuevo... ya llego el celular y la cartera ¡el celular! Señor, Señor, Señor me puedes ayudar por favor que me acaban de robar el celular dale ¿como eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!